Estilo Sucio 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 Te he llamado a mí de mi compañía, busquen el carro Eso es lo que no es más agarraño Lo que me incomoda, que no he faltado Yo me lo sé, pero lo traigo esperado Lo que se me alcanza, el poder de mi vento A ver, lo que se está más recando A ver, lo que me compara Yo me marco en un momento Tú te pones un gusto Yo me lo esperaba, lo que se me alcanza Durante su veinte, ¿dónde está mi amigo? Ya no sé llorar Tres segundos sin ruido ¡Gracias! ¡Un saludo, chiquita! ¡Aplausos! Y así se ve como se manda ¡Para el coste de género, compa! ¡Para el coste de género, compa! Aquí te puedo ponerme a su deportivo No me he contestado, porque es conterrado Y me he deslamado Pero alguien en China A mí que es su raza Y ese es lo que Dios me alcanza Aquí te puedo ponerme a vivir Así que te siga pa' delante Y no se desespere Doble hacia la izquierda Y en pobre sentido Soy el que maneja el comer amarillo Pero yo le digo Pues que a mí me abismo Se paga y ama Después se me ponchado Y me hay un problema Se me dio los tobillos Y como te da bien Que esta ya no salgo vivo Tenta pánica, busca, pido el apoyo Con gas de las tiras, pides ese rollo Aire muy compa, aire muy contoro No dijo que cuatro o cinco son más de ocho Y porque quien pide con lanzagranadas Que descubren la red no más el pisalgo A mi compadre que salga el pelo Y dice que no va a llegar, se pegaron con tu huevo No quiero empezar, no me mostro Al cerrar, no quiero robar No quiero que cuatro o cinco son más de ocho Y que quito, para un gran beso Y que se rompe, no me contigo A mi compadre que salga el pelo 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 Y que nuestro trae un camarón A mi compadre que salga el pelo Gracias.